Muy buenos días, tardes, noches, según sea el momento, la hora y el lugar que usted nos esté sintonizando. Los saluda su amigo y servidor Raúl González Nova, presidente internacional de CONAPE y presidente fundador del periódico Causa Ciudadana, para traerles los pormenores de lo que está sucediendo dentro y fuera de la República Mexicana. Bueno, pues hoy nos vamos directamente hasta el Líbano, donde desgraciadamente fue muy impactante esta explosión de un almacén, como se les comentaba ahí en el Líbano. Fue una gran explosión masiva que sacudió la capital del Líbano, Beirut, hiriendo a decenas de personas y causando daños generalizados en edificios, autos y en los ciudadanos. Pero vamos directamente a que usted vea estos videos que hoy le dejamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!